Eh... Bueno, no sé. Ahí sí, no sé. No quiero decir nada porque capaz que van a decirte... ¿Por qué piensas eso de mí? Eh... Uy... Jugada esa, porque no conozco tanto a todos como para tirarle esa. Pero la idea es divertirse. Bueno, hablando de divertirse vengo con un juego para hacerte. Dale. A ver, esperemos que te divierta. Vamos, es... ¿Quién tiene más probabilidades? La primera. ¿Quién tiene más probabilidades de emborracharse en una joda? Quiero aclarar que me encanta esto, eh. Me encanta y lo felicito porque este tipo de juegos son los que hacen la entrevista muy divertida. ¿Quién tiene más probabilidades de emborracharse? Sí. Grego. Ni vi las caras, pero Grego, Grego, Grego. ¿De emborracharse en una joda, Ian Lucas? Yo... Para mí... Siento que una buena dupla mía en la joda sería la Joaki. Porque si no me tengo que poner a mí solo, pero... Pero ya... Bueno, me metí ahí la dupla, olvidate. La Tuli. Grego. Y por las anécdotas que cuentan, ¿puede ser Grego? Grego. Uh... Ian. ¿De emborracharse en una joda, Ian Lucas? Yo creo que... Lo tengo... Bueno, Grego. Grego, Grego. Hijo de mil putas. Sí, Grego, Grego. Indudablemente. Y la veo ahí a Marty Benza y a la Joaki. Es que ya no, eh. Mirá, bro. No, a los otros chicos no. Es un mixto. Claro, a mí mixto un poco. Y lamentablemente que tú eres una amiga. Estoy entre Grego y Ian Lucas. ¿Quién tiene más probabilidades de sobrevivir solo en una isla desierta? Eh... Difícil. No sé quién. Voy a decir porque dices tener calle. ¿La Joaki? Eh... El Fede. Nico. Mi amigo Nick Sícaro. Ese está loco. Uh... Eh... Coscu. Germán, porque es más adulto que todos los demás. Ah... Y yo creo... Ay, no sé. Yo creo que por aventurero y porque ha hecho cosas para videos y esas cosas. Eh, Fede. Eh... Germán. No lo sé, pero bueno. Vamos a él. ¿Yo? Para mí, sí, sí. Sí, sí. Tiene muchas probabilidades de sobrevivir. Es un tipo que cuando... Cuando tiene todo servido, no hace nada. Pero cuando no tiene nada, se la rebusca para conseguir todo. Oh... Bueno. Nati Jota. A Nati Jota la veo como con mucha actitud. Y es muy entrenada. Entonces como que siento que podría... Bancando. Que puede bancarla. Pero a Coscu también lo veo como con Bocho, como que va a empujar para adelante. Y va... Se va a poner a liderar. Eh... Y yo creo que... Que Fede. Siento que vas a hacer esas cosas. Yo creo que Angie Velasco. Ella es mucho... Muy aventurera. ¿Quién tiene más probabilidades de atenderte el teléfono en una urgencia? Martín. Eh... Kea. Y... Angie. Eh... Fede, obvio. Si no me atiende el teléfono Fede, lo levanto de los pelos. Eh... La Juaki. ¿En una urgencia? Coscu. Yo creo que Natalia me atiende. Mi mejor amigo. Eh... Yanni. Yann Lucas. Porque bueno... Es el que más conozco. Y además... Cuando hace una llamada de urgencia. Y son unas 4 de la mañana. Está durmiendo. Yo lo llamo. Se despierta al toque. Y me dice... Amido, ¿qué pasó? La Juaki. Y atenderme en una emergencia a Bruneinger. Mención especial. Uy... Eh... Bueno... Tulio o Marti. Esto es culiadaso. No es atenderle el teléfono ni a la madre, boludo. Ninguno. Pero... Vamos a poner Tulio Acosta. Sí. Porque capaz Tulio Acosta va a decir... Che, ¿todo bien? No sé. Me pinta vaiva eso. Que puede tirar esa escudo. ¿Quién tiene más probabilidades de enojarse por una boludez? Eh... Nati J. Supongo. ¿De enojarse por una boludez? Lo voy a poner a queda porque tiene cara como de malo, viste. Para mí debe ser re bueno, pero te pone la cara de malo así, te da miedo. No. Nati. ¿Quién? ¿Quién? Mmm... Yo. Sí, sí, qué. ¿Enojarse por una boludez? Uh... La verdad que no... No sé, vamos a decir, no sé, Marti Benza. No la conozco, la verdad mucho. Kea. Marti. La Joaquí. ¿La Joaquí? Eh... La Joaquí. O nos conocemos mucho. La energía no miente. Matilo Titán. Creo que sí. Matilo sí. Debe ser el que más se enoja. Seguro. ¿Ejarse por una boludez? Buena pregunta. También Natalia, perdón. Jan. Es muy enojón. Y por último, ¿quién tiene más probabilidades de ir preso? Oh, eh... Lo voy a prejuzgar porque ya está en otra por lo que vi en sus notas, pero... Solo por rapero lo voy a decir a Kea. A Kea, lo que te va a Kea. Por tener tatuajes en la cara nomás. Eh... Jan. Jajaja. Jajaja. De ir preso o Brun Enger? Claramente, porque está loco. Jajaja. Eh... La Tuli. La Tuli. Eh... Uy... Jugada esa, porque no conozco tanto a todos como para tirarle esa. Ahí. Eh... ¿La ha jugado o quedamos...? No, no, no. Griego. Bueno, no sé. Ahí sí, no sé. No quiero decir nada porque capaz que van a decirte... ¿Por qué piensas eso de mí? Uh... No sé. Qué difícil. Bruno. Bruno, en algún IRL por ahí. Griego. ¿Por algún motivo en especial? No, 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 no. Porque bueno. Suele mandarse cagadas. Brun Enger. Bruno Enger. Bruno Enger también. Pero porque él es muy bueno, pero hace cosas muy arriesgadas por la gente y a veces, viste... Eh... Qué sé yo. No sé. Se pone a hablar con un policía y le hace una entrevista y el chabón por ahí está laburando y... No le importa nada. No le importa nada. No le importa nada. Todo lo que estás viendo acá, todos son delincuentes. Así que... Mira, yo creo que sí. No sé, boludo. Hay muchas formas de mandar presos a un influencer o creador de contenido o lo que quieras. Buscando muy bien por Twitter. Mirando las publicidades que hizo a una vez. Y bueno. Ahí. Hasta ahí, boludo. Todos pueden ir en cana. Pueden ir en cana todos. Delincuentes. Sí, sí, no. No hay ninguno que safe. Ninguna. Tampoco. Son dos gacas. Son dos gacas. No, no, no. En algún sentido. Sí, pero de asesinato... No, ya le dije la palabra. Creo que por un crimen fuerte... Y como... El caballero... El caballero... Yo sé que esconde. Me han contado que tiene una remisería estrucha. En serio. En provincia y anda en una metida, así que... Ah, está complicado. Y está por ahí. Por eso, tío. Me parece que puede ser por eso. De ir preso... Cho. No. No, no. Por eso, no es. Vamos a... No. Emple địban.